Hola de nuevo, esta semana vamos a hablar de la figura de Anjibumon de SHP Worlds. Anjibumon es uno de los personajes más icónicos de la serie de Digimon. Veamos si Bandai le hizo justicia a esta figura. Primera impresión es que es visualmente muy bonita, demasiado. El esculpido retrata perfectamente al personaje así como su pintura, la cual no tiene ninguna falla. Y amé el cambio de pintura mate y metálica que levanta mucho la figura visualmente. La figura roba el foco de atención donde la pongas por ser visualmente atrapante. Y bueno, por estas inventas ganas. Hablemos de articulación, como mencionamos en nuestro video de top 5 de figuras de la primera mitad del año, link en la descripción, la articulación puede ser un poco abrumadora debido a los elementos que tiene y el tamaño de ellos. Posarla puede ser complicado porque si no le salgo, se mueve en otras partes y hay que reacomodar todo. Así que recomiendo paciencia con esta figura. Lo que se puede mejorar mucho es el torso, ya que otras partes como la cabeza está justificada a la limitación por el diseño del personaje, pero el torso no tendría por qué tener tantas limitaciones. De ahí afuera, todo está sorpresivamente bien. Me gusta, en especial como está diseñada, minería de las alas. Accesorios suficientes para el personaje, no tiene muchos. Ojalá trajera algún rostro extra o algo, o algún efecto. Tal vez el Digibye, no sé, algo más. Pero no son tan necesarias. Para el Kalash, aquí la tenemos con otras figuras de Bandai, incluyendo al Model Kit de Angemon. Con otras figuras de otras marcas. Finalmente, una alineación no tan random, que solo algunos entenderán la referencia. Usar de no ser perfecta y fallar en algunas cosas, como el torso, considero que es una figura hermosa, visualmente roda miradas, y siempre va a resaltar en tu colección por lo bonita que es. Esta figura fue Tamashii Web Exclusive, y su precio de salida fue de 11.500 yen aproximadamente, que creo que el precio sería otro punto flojo, porque es más cara, y por eso siento que debe traer más cosas. Y como es Tamashii Web Exclusive, este precio solo se va para arriba. La recomiendo mucho si eres fan de Digimon, de Angemonmon, o si quieres una figura visualmente preciosa en tu colección. ¿Y tú qué opinas? ¿La tienes y te gustó? ¿O planeas conseguirla? ¿Entendiste nuestra referencia en las escalas? ¿Qué otro personaje de Digimon quieres que tenga sus keywords? ¿Yo espero a Digimon y a Lillimon? Cuéntanos en los comentarios.